Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Hace unos días se dio a conocer en la Comic Con de este año, como era de esperar, el tercer y muy posiblemente tráiler final de la película de La Liga de la Justicia. Película en donde veremos juntos por primera vez a nuestros héroes favoritos de DC. Normalmente en mi canal analizaríamos dicho tráiler para revelar algunos datos curiosos que nos ayuden a entender un poquito de la historia que nos contarán en la gran pantalla. Pero en el día de hoy he decidido cambiar un poco el formato de esos videos, ya que en el nuevo tráiler no encontraremos muchos datos resaltables que nos aporten información nueva sobre la trama en la cual se centrará el film. Así que he optado por traerles varios datos curiosos sobre la famosísima Liga de la Justicia, para que de esta forma te puedas familiarizar mejor con este grupo de superhéroes y puedas llegar mejor preparado al estreno que tiene fecha para noviembre. Ojo, esto no quiere decir que le daremos poca importancia al último tráiler, todo lo contrario, ya que a base de este tráiler te mostraré información sobre lo que aparentemente será el camino cinematográfico de la Justice League, como por ejemplo, cuáles serán sus posibles nuevos integrantes, enemigos, historias, etc. Así que sin nada más que decir, comencemos. Como ya todos sabemos de sobra, la Liga de la Justicia se crea a partir de la alianza de varios de los héroes más importantes del universo de DC. Pero lo que no muchos saben es, ¿cuándo fue que este gran grupo decidió unir fuerzas para combatir el mal? La primera alianza entre estos superhéroes se dio en marzo de 1960, en el cómic The Brave on the Bold, número 28. En ese entonces eran conocidos como la Justice League of America, o sea, la Liga de la Justicia de América. La unión de este grupo de superhéroes tuvo tal éxito que nada más en noviembre de ese mismo año se lanzaría el primer cómic de la Liga. Aunque si bien este es más o menos el equipo que actualmente conocemos, la verdad es que esa unión fue como una refundación de un anterior grupo de superhéroes. La primera alianza oficial entre personajes de DC, o si quieren llamarlo así, la primera Liga de la Justicia que existió, fue la nombrada por aquel entonces la Sociedad de Justicia de América, la cual hizo su aparición en 1940, 20 años atrás de la creación de la Liga que conocemos actualmente. En aquel grupo podíamos encontrar a héroes como el primer Flash, Jay Garrick, Atom, Hawkman, el primer Green Lantern, Alan Scott, entre muchos otros más. Y ya que hablamos de integrantes de la Liga, pasemos a ver cuáles fueron los originales y quiénes se fueron sumando con el paso del tiempo. Esto también nos servirá para ir especulando qué otros personajes podríamos llegar a ver de aquí a muy pocos años. Los primeros integrantes de la Liga de la Justicia de América fueron en aquel entonces Batman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Superman y Wonder Woman. Estos fueron los originales. Como pueden ver, la selección no ha variado mucho con el paso de los años, pero sí que es cierto que se han reclutado a otros con el paso del tiempo o dependiendo también del arco de la historia en el que nos entremos. En estos podremos ver a personajes como Atom, Black Canary, Green Arrow, Hop Girl, Plastic Man, Shazam, Satana, entre varios más. Ahora, tomando en cuenta esto, podríamos deducir cuáles serían los próximos héroes que se sumarían a las películas de la Justice League. Por lo que sabemos, la liga que veremos en la película está basada de cierta forma en la liga de los New 52, en la cual vemos como integrantes a Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Flash y Cyborg. Ya hemos visto en el tráiler la mayoría de ellos, pero el que nos está faltando es Green Lantern, por lo cual es casi seguro que será el próximo integrante. La Warner ya ha confirmado que se está llevando a cabo el proyecto de la película de Green Lantern, llamada Green Lantern Corps. Actualmente hay varios nombres que podrían interpretar al portador del Anillo Verde, pero sin confirmaciones. De lo que podemos estar casi seguro es que no solo habrá un Green Lantern de la Tierra, sino que contaremos con dos o quien sabe en el futuro hasta con tres. Para los que no sepan, Green Lanterns de la Tierra han habido varios. Entre los más importantes tenemos a Hal Jordan, John Stewart y Kyle Rayner. Mucho se especula actualmente de que Green Lantern tendrá un momento en la película. Yo también lo creo y lo que dejó casi confirmado esto es que en el último tráiler podemos escuchar a Steppenwolf hablando sobre la Tierra. Él dice, Aquí no hay protectores. No hay linternas. Obviamente refiriéndose a los linternas verdes. De seguro en el momento en el que está ocurriendo la llegada de Steppenwolf a la Tierra, todavía no se ha asignado a un Green Lantern para el sector en donde se encuentra la Tierra. Hecho del cual posiblemente seamos testigos, tal vez al final de la película o con muchísima suerte a mitad de esta. Continuando con lo que Steppenwolf está diciendo, podemos escuchar que este dice, No hay kryptonianos. Muchos dirán que este se estará refiriendo a Superman. Pero en mi opinión personal y la de muchos seguramente, es posible que es un guiño a que más adelante contaremos con la inclusión de Supergirl. Supergirl, a lo largo de los cómics, también ha formado parte de la Liga de la Justicia. Y es más, hace muy poco la pudimos ver en el videojuego de Injustice 2. Esto no es casualidad, ya que la selección de personajes para el juego no es al azar. El juego cuenta con personajes obviamente populares como Batman y Superman, pero con otros que se hicieron más aclamados en los últimos tiempos, como Harley Quinn y Deadshot por sus apariciones en la película del Escuadrón Suicida. Y para el final tenemos a personajes nuevos que les indicarán el nivel de popularidad que reciben de los fans, tales como Supergirl, Firestorm, Blue Beetle, de los cuales, como les digo, que no les parezca raro verlos próximamente en la gran pantalla. Si este tema les interesa muchísimo, puedo traerles otro video exclusivamente hablando de los próximos personajes que podrían unirse a la Liga de la Justicia, ya sean héroes o villanos, ya que me quedan por nombrar algunos más, pero prefiero que se reserven para videos futuros. Ahora sí, continuando, si el equipo va creciendo tanto como suponemos que lo hará, necesitará de un lugar en donde se reúnan. A lo largo de los cómics, la Liga ha tenido centros de reuniones en donde debaten sus planes y también donde los héroes se juntan para ser asignados a distintas tareas. Yo supongo que al final de esta película, luego de ver como un grupo de héroes salvó a la Tierra de una destrucción segura, recibirán todo el apoyo y el aliento de la gente para que sigan protegiendo el planeta de nuevas amenazas. Darkseid guiño guiño. En los cómics, el gobierno ayuda a la Liga proporcionándole una base secreta, la cual era una enorme cueva ubicada en Rhode Island. Con el paso de los años, esto varió, entregándoles algo más sofisticado, como el Salón de la Justicia. Acá es donde podríamos especular que pueda pasar lo mismo en el film. Aunque yo me inclino más por la tercera opción, una base secreta financiada por las industrias WEN, la cual se ubica en el espacio, la famosa Atalaya. Con lo metido que está Bruce en esta película de formar un grupo de superhumanos, creo yo que estará más que dispuesto a invertir dicha base espacial para tener vigilada la Tierra y poder elaborar planes de contingencia en caso de que ésta sea atacada por segunda vez. Darkseid guiño guiño otra vez. Esto sería algo espectacular de presenciar en la gran pantalla. Si tienen alguna duda de lo grande que se podría volver la liga, no tienen idea, ya que en los cómics y series animadas, este grupo de superhéroes integrados en un principio por seis o siete personajes ha llegado a reclutar a casi cualquier héroe del mundo, llegando a tener bases de operaciones en distintos continentes. Y obviamente con cambios de nombres como por ejemplo, al principio como vimos, la Liga de la Justicia de América, los Superamigos, Liga de la Justicia Oscura, Liga de la Justicia de Europa, Liga de la Justicia Internacional, Liga de la Justicia 3000, Liga de la Justicia Élite, entre créanme muchos y muchos otros nombres más. Pero para los amigos lo dejamos en JL. Y para finalizar con el video, mis amigos, les diré la lista de apariciones de la Liga en distintos medios. Por si quieren llegar preparados al estreno de noviembre, te puedas empapar de toda la historia de este grupo legendario de superhéroes. Para empezar, veremos las varias películas animadas de Justice League, el gran fuerte de DC hasta el momento y las cuales recomiendo ampliamente. Los títulos son Justice League The New Frontier, Justice League Crisis on Two Hearts, Justice League Doom, Justice League Gods and Monsters, Justice League The Flashpoint Paradox, Justice League War, Justice League Throne of Atlantis, Justice League vs Teen Titans, Justice League Dark. Ahora, si lo tuyo son las series animadas y de televisión, tienes Los Superamigos, La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia Ilimitada y, por último, La Liga de la Justicia Acción. Y al final, de donde sacarás la mejor información, siempre, pero siempre, si quieres la verdad sobre alguna de las historias de superhéroes, lo que debes hacer es ir a buscar sus cómics. Obviamente, La Liga de la Justicia viene en vigencia desde 1960 y cuenta con tres números distintos de historias, en donde serían como tres universos distintos en donde se han reiniciado la historia de los héroes. Para explicarme mejor, tenemos al primero y al inicio en 1960, como ya les había dicho, luego en 2011 se reinicia todas sus historias con el New 52 y al final volvemos a reiniciar con los Rewards, el cual comenzó el año pasado, así que imagínense la cantidad de cómics que hay. Obviamente, no los leí todos, pero mi recomendación personal es que leas Crisis Final, Kingdom Come, Liga de la Justicia La Torre de Babel y Liga de la Justicia de los New 52. Así que, con eso ya tienes para bañarte en Justice League hasta que sea el estreno de la película y de esa forma entenderás muchas de las cosas que pasarán. Así que bueno, díganme si quieren más información sobre la Liga de la Justicia, ya que dejé muchas cosas afuera para que este video no se haga tan largo. También si quieren un video sobre los posibles personajes que vendrán y los posibles villanos que enfrentarán. Así que bueno, si les gustó el video no olviden de darle un manito arriba que lo compartan con sus amigos. Síganme en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Y si no estás suscrito, por favor amigo mío, suscríbete. No te olvides tampoco de darte una vuelta por mi canal secundario de Gameplays. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en la próxima. Un saludo para ustedes. Chau.